¡Arriba pasión! Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me guardaron ¡Los varitos arriba! Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar en el mundo Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado Andas solas Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela Que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y no escondo de sobrio Yo te quería para el matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Mariano David para ti Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Y esto sigue con las manitos Gira arriba ¿Dónde están esas palmitas? CRTV Producciones Te vi pasar Con tu carita de ángel Ojos de rubí Sonrisa bien brillante Te seguí Lo sé Insisto me llevaba Hacia ti Uy Llegué al bar Te dio fuerte El traguito Para comenzar Te vi con tus amigas Me acerqué Con él Con él Me empezó De invitarte A bailar La canción Que sonaba Invitaba A estar Cuerpo a cuerpo Tú y yo Pegadito Los dos Te dije al oído Me gusta Si quiero Que vengas Conmigo Esta noche Y tomar Compartir Café De las mañanas Despertarte A besos Conclasiéndote En mi cama Mirar Tu cara Tu carita sonriente Que sepa La gente Que te quiere Y que me quiere Sin pensar En el pasado Ni el presente No me importa Amor Saber de dónde vienes Si soy el primero O el último En tu lista Yo sé bien Que es amor A primera vista Y como siempre Con mucho cariño Para el club de bandas Bañanistas Paranistas Dale, dale Amor 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 A primera vista Un minuto Nada más Antes de irte Éxito 20 22 Solo pierdes Un minuto Nada más Lo sé Lo sé Es algo Tarde Sí Y muy tarde Si te vas Como estás segura Tú de que lo amas Como sabes Que no es solo Un hombre más Lo sé Lo sé La piel lo miente Y si miente Y si miente ¿Dónde irás? Y no canta pasión Adiós muñeca Adiós Si en este viaje No hay regreso Y antes de irte Por favor No me niegues El sabor Del último beso De amor De amor De amor De amor Un minuto Un minuto Un minuto Nada más Antes de irte Solo pierdes Un minuto Nada más Lo sé Lo sé Es algo Tarde Sí Muy tarde Sí Te vas Como estás Como estás segura Tú de que lo amas Como sabes Que no es solo Un hombre más Lo sé Lo sé La piel lo miente Y si miente ¿Dónde irás? Lo canta Cali Gómez Adiós muñeca Adiós Si en este viaje No hay regreso Y antes de irte Por favor No me niegues El sabor Del último beso De amor De amor No hay regreso 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 ¡Gracias!